Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo, bienvenidos a mi canal. ¿Qué traigo hoy? Pues hoy os traigo unas compras, de hecho, algunas ya hace un poquito de tiempo, y otras últimamente relacionadas con los viajes. Si os vais pronto de vacaciones, pues aquí os doy de paso unas ideas de algunos accesorios para viajar. Os dejaré los enlaces abajo de donde lo he comprado, normalmente ha sido compras en Amazon, algunas quizá hayan sido en otro sitio, pero os dejaré un enlace de algo parecido que haya en Amazon para que tengáis alguna referencia de precios, etc. Lo primero que os quiero enseñar es esto, este artilugio es una báscula para pesar maletas. Los que tengáis que hacer viajes largos, que llevéis la maleta muy cargada, sabéis que las aerolíneas, una de las cosas que restringen es el peso de la maleta, entonces antes de llegar allí y empezar, que te digan que no puede ser, o pagar un recargo, pues esto es muy útil, no es muy caro, y tú cuelgas la maleta de aquí, la pasas así por el asa, la cierras con esto, y esto que es como una balanza, la levantas y la pesas, y aquí en digital te dice el peso. Y esta es una de las compras que hace tiempo que la tengo, pero que va muy bien como accesorio para viajar, y como digo, aquí abajo os dejo el link de Amazon. Una cosa que sí que me ha llegado no hace mucho es esta especie de neceser, que pone travel, travel with is always diving into the difference and new world, toma ya en inglés. Y esto parece un neceser o una cosa así, bueno, lo podéis utilizar de lo que queráis, pero yo para qué me lo he comprado, que en realidad es para eso, ya veréis, si vais al enlace que os dejo aquí abajo, ya lo veréis que ahí lo tienen llenito y todo, yo aún no lo he llenado, pero ya pronto lo voy a llenar, porque me voy a ir prontito de vacaciones. Es para llevar los accesorios de electrónica, el cargador del móvil, el cargador, la batería de la cámara, diferentes accesorios electrónicos, ¿vale? Esto es para, pues eso, neceser de accesorios digitales, dijéramos. Otra cosa que siempre tengo, pero no sé qué pasa, que siempre me desaparecen, y yo que sé, que los he ido dejando por los sitios donde he ido, yo que sé, son estas toallitas de microfibra que no ocupan nada. Esta venía con una red, pero no sé dónde está la red, la verdad. He encontrado otra red de otra cosa, pero os la enseño, no es de aquí, esta era de este color, no es de este, pero viene con una toallita, en este caso, como es más pequeñita, en una bolsita, pues eso, mucho más, la mitad que esto, más pequeñita, entonces esto no ocupa nada y va súper bien. Y yo, vaya donde vaya, siempre, tanto cuando he ido a Tailandia, o a Laos, o cuando, vaya donde vaya, si voy a ir a un hotel, que solo voy a estar en un hotel, no. Pero para ir a Menorca, incluso allí tengo una, pero siempre llevo una conmigo en la mochila, me gusta tener a mano una toalla. Y esto es una de las cosas últimas que compré, porque la pequeñita que tenía aquí me había desaparecido. Otra cosa que compré, estos de los chinos, son estas, yo tengo los, necesito ese transparente para llevar en el avión todos los líquidos y todo eso, pero creía uno de cremitas, de estos potecitos, voy a abrir aquí, sí que uso muestras, pero hay otras cosas que no tengo muestra y lo que yo uso normalmente sí que me gusta llevármelo. Estos potecitos en los chinos, ya he comprobado que no se derraman. Y viene con una espatulita además, que bueno, la espatulita no me la voy a llevar, porque me va a perder y no me la voy a llevar. Y esto yo con, para las cremas hidratantes, o el serum o todo eso, puede ir aquí. Si son pequeñitos, si es menos de, ¿cuánto era? 100, pues no hace falta, pero si vas para un fin de semana, por ejemplo, y quieres llevar tu propia crema, esto va muy bien. Otra cosa que me compré es una cinta de estas, que es, a ver, esto es un identificador de la maleta, que va muy bien, pues, para distinguir que la maleta es tuya. Incluso puedes poner aquí un nombre, una señal, en caso de que haya confusión, porque esto lo venden y lo pueden tener otras personas. Lo ideal a veces, pues, es un lazo de un color concreto, pero según cómo pueden desaparecer. O unas cintas de colores, de esas que no se deshacen, algo que hasta ir la maleta, tú la puedas identificar. Aparte de que como va así, con esto, esto se pone a lo largo y cincha la maleta. O sea, va muy bien para que en un traslado, eso que hacen los de los maleteros de los aviones, que lo tiran así, pues, va más sujeta. Y esto es otra de las cosas. Y otra de las cosas que os quería enseñar es este artilugio. Y, bueno, me mandaron dos. Pensaba que era uno, pero me mandaron dos. Que es para sujetar la maleta y algo que pongas encima de la maleta, la maleta de ruedas. Tú pones la maleta, esto sujeto con algo, así, y pones esto. Mira, como otra cosa que os quiero enseñar, es una mochila, os lo voy a explicar mejor. Esta mochila, que tenía que haber empezado por aquí, es una mochila que no me deshago de ella nunca y que también compré en Amazon hace tiempo y me gusta mucho, ya te digo, hace tiempo que la tengo, pero os la quería enseñar. Está súper nueva y aparte de que es buena y de que tiene diferentes apartados, aquí tiene para llevar bolis, teóricamente esto es para el móvil, pero yo lo llevo en otro sitio. Es que aquí tiene una colchadita para llevar el ordenador. Entonces, como te hacen sacar el portátil, si llevas el portátil y lo llevas en la maleta, tienes que sacarlo todo. A mí siempre me gusta llevar una maleta, yo lo que hago es llevar un bolsito aquí pequeño para llevar el monedero, el móvil y todas las llaves las llaves y todo eso así más a mano y el resto de cosas de un pañuelo para el avión o esto, por ejemplo, lo llevaría aquí también. Y ahora os enseño lo que os decía. A ver cómo lo hacemos. Esto lo pones en la parte de arriba, creo que vacío, ¿no? Lo pones en la parte de arriba de la maleta, en el asa, y aquí en la parte de abajo de la maleta, en el asa de la maleta, que va fijo, dijéramos. Y entonces esto simplemente, pues que yo siempre lo llevo esto recostado en la maleta arriba, pero siempre cuando bajas un escalón o algo, siempre se te dalea o se te cae o algo y si llevas el ordenador y eso, esto pesa, al final pesa mucho y se te carga la espalda. Y me parece que no os tenía que enseñar nada más. Ah, sí, que también lo pierdo siempre. Es esta almohada cervical. Yo tengo, si vamos en el coche o así, una de esas que no se inflan, que están ya rellenas de cosas, de algo, no sé de qué, no sé de qué producto es. Y tengo una de esas, que la verdad es que es más cómodo que esto. Esta a veces es un poco rígida, pero si la aflojas un poco también. La comodidad de esta, pues que la puedes llevar en cualquier sitio. Pero yo estas las pierdo, porque una vez las desinflo, más de una me la he dejado en el avión. En un lado, cuando me la he quitado, o sea, la he desinflado o lo que sea, cuando bajas sin coger las cosas y la pierdes. Como tengo dos, porque siempre tengo una, os quería sortear una. Esta es una de esas que se inflan, también, Back Travel Pilo, almohada de viaje con funda, también dice que tiene. Y como tengo las dos, pues os voy a sortear una. Así que si queréis participar, me lo ponéis en comentarios. ¿Alguna condición? Pues que estéis suscritos al canal con las suscripciones abiertas. Nada más. Y esto lo voy a dejar hasta desde que cuelgue el vídeo, una semana, justo a ocho días. ¿Vale? Y después ya haría, en Instagram, haría el sorteo. Digo en Instagram, en los vídeos esos que hay ahora de Instagram, haría el sorteo por allí, que así lo veríais. Para no hacer un vídeo expresamente, nada más para esta tontería. Es un detalle, es una tontería, en agradecimiento. Si alguien quiere participar, pues que me lo diga. Y nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por verme. Si es la primera vez que pasas por aquí, pues puedes suscribirte si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el canal. En un botón que hay aquí que pone suscribirse. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!